Hola, ¿qué es esto? ¿No me va a funcionar? Si os veíeu, es un desastre. Bueno, no, no sé, a lo mejor si cadra. A ver, ¿qué ve? Bueno, tardísimo, un chamar. Bueno, a ver si coge, que es otra, claro. Así está. No, no, no. No, no. No, 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 no. Sí, 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 ya estoy aquí. Sí, sí, sí. Lesson 3. Providers. Repite. Providers. Knowing the providers is very important to begin your business. Repite, there are two kind of providers in business. There are two kind of providers in business. Technical and strategical. Para, 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 para. ¿Qué parió, mío? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Flor! ¡Qué desastre! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Estamos aquí, eh! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, que me despiste! ¡Claro, sus tantos años aparcando aquí! ¡Perdón! ¡Pero qué hay material! ¡Ah, claro! ¡Ahora no es de barro! ¡Perdón! 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 ¿Qué pasa a nosotros aquí esto? ¡Perdón! 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 A ver si es verdad, ya me entiendo. ¡Fenomenal, Fran! ¡Fenomenal, Fran! ¡Fenomenal, Fran!